El Evangelio de San Juan Capítulo 3, versículos 16 a 21 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Y Jesús pone sello ante esta realidad cuando dice que el mundo se salve por él. Sí, este mundo este mundo que conocemos este mundo en el cual nos toca vivir a diario sí, es un mundo en el cual necesitamos recordar que el Señor quiere salvarlo y que tú y yo con nuestras actitudes que tú y yo con nuestras buenas obras podemos contribuir para que el mundo vaya conociendo más a Jesús para que el mundo se vaya acercando más a él para que el mundo logre algún día tener todo el amor de Jesucristo en su existencia y en su vida. Por eso muchos muchísimos han dado la vida por él por eso tantos han vivido siempre con él y para él porque realmente es la vida que debemos llevar siempre en su amor y en su gracia que el mundo se salve por él. Obremos de tal manera que nadie se pierda en la oscuridad o en el pecado por nuestra culpa. Que todos encuentren la luz la alegría y la paz porque trataremos de luchar siempre para llevar y hacer el bien y hacer realidad aquel deseo de Jesús que el mundo entero se salve por su obra dada a través de los cristianos en el mundo de hoy. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.